El cirujano es un cirujano enamorado de lo que hago, porque realmente disfruto mucho, aunque prácticamente me quita el 90% del tiempo que estoy despierto, mi profesión. Llevo ya como urólogo 30 años, más los 5 años de especialidad. Me ha permitido trabajar en áreas de altísima complejidad quirúrgica, como es el trasplante. Me ha permitido acceder a tecnologías absolutamente punteras, como es la cirugía robótica. Y por otra parte, me ha permitido tratar enfermos que ven muy seriamente amenazada su vida. Y eso le ha dado también una vertiente humana a mi trabajo que es difícil de superar. Soy la Montse Jiménez y tengo 58 años. Soy un metge especialista en microbiología y tengo una parte de mi jornada laboral dedicada al diagnóstico de las malalties infecciosas y por otra parte también al que es la prevención y el control de las infecciones de los hospitales, las infecciones no son comiales. Bueno, em dic Àngel Coquerella Fuentes i em dedico a la medicina forense. Soc metge forense i també amb el temps vaig fer psicologia forense i em dedico a la docència d'aquests dos temes. Bueno, la meva malaltia la vam diagnosticar ja fa molts anys. Jo vinc d'una família on la malaltia renal ja era el pan nostre de cada dia. Bueno, sí que sabíem tots dos que al final del recorregut de la seva malaltia havia de ser la diàlisi i el tresquantament. Sé que em va dir que aquella era una opció i que es podia mirar. Llavors, clar, em va semblar una acció que molta gent no faria. Sí, va ser un moment que parlàvem d'això i em va acabar de dir, bueno, te lo puc donar jo, el ronyó. I ella em va dir, no t'ho puc demanar. Dic, no, ja ho sé, que no m'ho pots demanar, però hem de fer això. No ho hem de fer junts. No ho hem de fer, no ho hem de fer. No ho hem de fer. No ho hem d'avançant. No ho, ja ho. En fin. O les gajes del oficino. Bueno, sí, sí, esto de llegar tarde es bastante común en mí, ¿eh? Pues, bueno. Si pretendo llegar a todos sitios, no... Y no sé, me organizo muy mal. Yo intentaré ser puntual, ¿eh? El día 10. Vale. Nosotros lo seremos seguros. ¿Cómo estáis viviendo todos estos días? Ya estamos a una semana, una semana vista. Hay momentos de todo, hay momentos un poco más de así de nervios, pero intentamos, yo creo que concentrarnos, yo por lo menos en el trabajo, porque hasta el último momento, pues trabajando, todavía ocupada, y intentar esto y ver el objetivo final, que vamos a estar mucho mejor. Casi es una liberación, buscar un poco, recuperar la energía, porque ya son demasiados años arrastrándose, ya vamos luchando, pero cuesta un poco, cuesta un poco. ¿Y los temores que os han llegado o que habéis tenido ante esta cirugía, o realmente lo tenéis muy claro? Más que miedo es, bueno, ir viendo cómo va todo, ¿no? En algún momento se siente pánico, también es verdad. Hay miedo a lo desconocido. En mi caso particular, toda familia con larga experiencia en diálisis y en trasplantes, en historias. Como que ya lo tenías dentro de tus planes que en algún momento iba a llegar, ¿no? Hace 30 años que creí que algún día llegaría, no deseaba que fuera nunca, cuando ha llegado, entonces... La verdad es que te encontrarás mucho mejor, te encontrarás mucho mejor. Normalizar tu función renal será un salto, bueno, volverá a la normalidad. La nefróloga, que es la doctora que encara em porta, em va sugerir si podía haber algún donant a la familia de una manera molt relativa, molt tranquil·la. Clar, això ho vam estar parlant durant temps fins que ella em va confirmar que ella podia ser una candidata. Llavors sí que em vaig començar a plantejar, llavors em van dir que era molt probable que fos compatible. Ràpidament la nefróloga em va derivar cap a l'equip de transplantaments i sempre amb la por aquella de a veure quina prova sortirà malament, a veure quina incompatibilitat sortirà, a veure què haurà que malmeti aquest somni, no? El trasplante tiene una connotación prácticamente mágica, ¿no? El hecho de poder tomar el trozo de alguien y trasplantarlo, ¿no? Y ponerlo en otra persona y que funcione, que han sido, pues, pues, ahora llevamos ya en Cataluña, ¿no? Hicimos el primero en el año 65, el primero que se hizo a nivel español, se hizo en Barcelona. ¿Cuándo nací? En el clínic, vosotros vais a vivir los dos grandes hitos que hemos disfrutado dentro del trasplante. Desde aquel primero, yo creo que son los donantes laparoscópicos, que podamos hacer la extracción del riñón con una incisión muy pequeña, incluso en algunas mujeres sin incisión, porque lo podemos extraer también por la vagina. Y luego el otro hito que hemos vivido también recientemente, los últimos cinco años, es poderlo implantar también de una forma menos invasiva, con la utilización de robots, ¿no? Yo creo que es un buen momento para trasplantarse, sinceramente. Sin haberlo elegido, pero... Es nuestro momento, sí. Puestos a hacer, sí, sí. Es un buen momento. El donante vivo, y eso apúntatelo, Ángel, ese es el acto de amor mayor que existe. Dar un trozo de sí, yo no conozco ningún acto de amor mayor que ese. I doncs ya sé que em vaig plantejar més seriosament. Jo vaig fer les meves reflexions personals, ¿no? I llavors vaig pensar que per ella era el millor, i si era el millor, doncs havíem de fer això. I va ser, bueno, va ser obrir-se la llum de cop, es va arreglar el futur de cop. No m'ho esperava, sinceramente, no m'ho esperava, no m'ho esperava. Tampoc li hagués exigit, eh, però no m'ho esperava. Bueno, no es cuantas personas me han hecho reflexionar acerca de su donación, ¿eh? Personas que conozco poco o mucho me han hecho reflexionar en el sentido positivo, ¿no? De que entienda la trascendencia de lo que está pasando, digo, no, la entiendo perfectamente, la entiendo. Pero luego también hay otra parte, que luego también el donante recibe mucho, porque recibe, yo creo que a nivel personal también es una gran satisfacción. Hay un retorno social, porque mucha gente te va a ver con unos ojos incluso diferentes, ¿eh? Porque has dado muestras de lo que es tu bondad. Esto es una manera también de llenar y de dar objetivo a la vida, ¿no? Si has hecho esto y yo está bien y estamos los dos bien durante mucho tiempo juntos, pues recuperar a Saúl supone podernos estar más tiempo juntos en lo que es la vida, ¿no? No solo trabajo, sino... Ho veig això com la solución a la seva malaltia y también, ¿no?, com que me l'estimo, doncs, a la nuestra vida junts, ¿no? Pues si eres el compañero de vida, pues claro, haz todo lo que puedes, ¿no? Simplemente hay una fe ciega en que las cosas van a ir bien y supongo que es un pensamiento mágico, ¿no? O sea, irá bien porque todo está yendo correctamente y no le encuentro... O sea, no voy a pensar en complicaciones ni en posibles porque no me apetece nada. Para nosotros, el que vaya bien es también nuestro éxito, ¿no? Y os he de decir que tenemos muy mala tolerancia al fracaso. Así que tienen que ir bien, sí, os. Avui al Món Arracú parlarem del coronavirus una altra vegada. A Catalunya hi ha 17 casos confirmats, dos dels quals per cert que són professionals de la salut i tots lleus. Mentrestant, l'Organització Mundial... Bueno, pues entre una setmana passarem per Capilla, ¿no? Sí, sí, això ja està visto para sentencia. Aquí estem, aquí estem. No ens en donarem compte, haurem entrat, ens adormiran, sortirem, estarà tot fet. Fins ara era la visita i ara és d'estança, amb dret a esmorzar, ¿no? Tu com has vist el motó al carat, el que hem parlat? Bueno, m'ha semblat un tipus intel·ligent, m'ha semblat una persona que és segura de si mateixa, sí, per tant, una persona acostumada a tractar amb gent i amb un llarg bagatge, per tant... Però a sobre ens ha tranquil·litzat encara més, no? Sí, a sobre és una persona que calma i que té intel·ligència emocional d'aquest tipus, doncs què més podem demanar, no? Res, posar-nos en les seves mans i que tot vagi com ha d'anar, que és bé, o sigui que... És que en els moments de nervis, pensar en què ens ha dit ens pot anar bé, eh? Bueno, és tard, no? Potser que pleguem i que... En tenim una vitica. Que anem agafant energies i carguem les piles per l'operació. Anem a relaxar casa un rato. Molt bé. Anem. Sob. La perspectiva és que cada dia que passa notes que estàs una mica més nerviós, però continuo fent la vida normal, continuo preparant classes, continuo fent el que m'agrada i, per tant, quan arribi m'estiraré, ho faran i afluirà tot. Ja m'hi ha de trobant, ja m'adaptaré. I clar, hi ha algun moment d'angonia de passar per això i que tot vagi bé, però diu que després d'això estarem els dos molt millor i pensar que tot anirà bé. Bé, l'últim viatge futur. La següent roba, probablement, deixarem d'una altra manera. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Perfectament. Bona nit. Bona nit. Aquí está la habitación, en el 9. Mañana a las 8 de la mañana, bajarás a las 7, 7 y cuarto de la mañana y a las 8 comienza la intervención. Entonces vendré a ponerte ahora una vía. Comenzamos para hidratar un poquito el riñón. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, soy el doctor Odigman, el jefe de la unidad de trasplante general. Sí, muy bien. Encantado. Encantado, mucho gusto. Bueno, solo quería saber si tenéis alguna pregunta de cara al trasplante de mañana, alguna duda, alguna cosa que... alguna duda sobre después, ¿no? El postoperatorio, quizás. Y en el caso del alumnante, es un poco más fácil aún, son 4 o 5 horas en la sala de recuperación más quirúrgica y luego irás a la sala de urología. Al revés, es un poco más difícil. Y yo iba diciendo que serían dos o tres semanas. De baja medida. Ya. Igual son tres semanas, no lo sé. Pero hay que dejar tiempo, hay que dejar tiempo. Soy muy impetuoso. Y eso está bien, pero es mejor tomárselo con calma y no generar falsos expectativas. Hola, ¿qué tal? Ángel. Mi familia. Hola, ¿qué tal? Ángel Jukereya Fuentes, ¿no? Yo soy Yolanda, la enfermedad que le llevará por la tarde. Vale. ¿Qué tal, Ángel? Sobre tú como un tabú. Encantado. Me ha dicho que corría por aquí, pero no sabía quién era. ¿Nervioso? No, no, de verdad, de verdad. Soy muy paralógico. Sé que menos me hubiese estado feliz. De todo un poco, a ratos, a ratos. Me he ido a ratos. Ahora me he acordado que... ¿Surt? ¿Sí? ¿Sabe nervioso? Sí. ¿Seguro? Vale. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues ahora le voy a poner un poco de medicación para la atención. Y nada. En principio, el maíz se va a ver el trasplante. Vale. Perfecto. Vale. 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 Adiós. 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 Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Per fi és dimarts, 10 de març del 2020. Aquesta no fa fred, però avui les màximes ja posaran un parell de graus respecte a les d'ahir. Un dimarts que continuarem parlant del coronavirus. Espanya, la comunitat de Madrid... Hola. 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 Necessitaria la història de la passió. Hola, Montserrat. Bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Molt bé. Jo et diu Toni. Sóc l'auxiliar que la portarà al quiròfan. D'acord? Data de naixement? 7 de 1 del 62. Molt bé. Perfecte. S'ho preguntarem molt de vegades, eh? D'acord? Doncs vinga. Ara passem. Això. Molt bé. Perfecte. Vinga. Està nerviosa. No. No. Ara mateix? No. No. De moment... No. No. Ara es veu bé. Sí, oi? Sí. No. Familiars, quan acabi l'intervenció sortirà el cirurgià per aquesta porta petita que hi ha. D'acord? Te informarà. Un cop que hagi informat ja em dirà on anirà. Hola. Hola. Buenas noches. 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 ¿Cómo estás? Paciente. Ángel. Carlos ya? Sí. Para bajar. Hola. Buenas noches. 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 ¿El Montse? Sí. No, hoy no. No, a la noche. Bueno, bueno. ¿Familia, no? ¿Pot venir? Sí, es la servilla. ¿Qué, nervioso? No, no. Tranquil. Soy del RAM, soy del RAM. Bueno. Lo que pasa es que como paciente no actúo demasiado. Ah, bueno, pues somos los peor, eh. Es que es una otra cosa, pero no es el caso, no es el caso. Bueno, y tanto que no. Sí, que tens pare per bastants anys. Molta bronca. Bueno, ya va bé. Per això estem, per això estem. I tant. És el paper, és el paper. És el paper que tenim. Els pares. Ara fem una petita excursió, com pot veure. Des que he entrat aquí tinc més gana que mai. Espereu aquí, ja, eh, os diran com va. No ens aneu tampoc molt lluny, perquè donaran també el que és la numeració d'ell. D'acord? I explicarà com funciona en la pantalla. D'acord? No. 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 Bueno, yo soy Lluís Peri, soy un de los adjuntos de la Secretaría de Neurología y entre otras cosas la mitad del tiempo está dedicado al trasplanteante renal conjuntamente con la doctora Mosquera y una de las meves tareas aquí ha sido evaluar la viabilidad del donante como donante. Yo he visto esta pareja el primer día, ella le quería dar una reunión y ha evaluado que realmente, técnicamente, se pudiera hacer, que tengas unos reuniones que fosin adecuados, un pedicle vascular adecuado y que el receptor tengas unos vasos y un estat general correcto para poderlo colocarlo. Y ahora procederemos a hacer la extracción, y ahora veremos una efecta mínima para la paroscopia con una extracción con la mano. Pues ahora estamos ya con esta cirugía ya empezada, bastante avanzada y ya el doctor Peri ha preparado perfectamente el riñón, ya tenemos las estructuras más nobles, nosotros decimos disecadas, que están aisladas, para poder obtener el riñón en óptimas condiciones. Aquí estamos empleando una laparoscopia 3D, por eso llevamos estas gafas, para poder tener en tres dimensiones los monitores, y abajo sí que vamos a emplear el robot, porque necesitamos mucha precisión a la hora de coser. ¿Só a mí? Pues venga. Pues venga. Ah, no. Anem a baixo. Cuando vulguis, un poquito a poquito, va pasando. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Una mezcla de la licencia. ¿Veis? Hemos metido la mano. Bueno, lo importante es que estamos poniendo una solución, que es una solución que ayuda incluso a preservar el riñón. La estamos colocando a través de la arteria. ¿Veis este tubito? Yo tengo la arteria en la mano, en mi pinza. Es lo que estamos haciendo ahora. Ahora vamos a envolver el riñón en una funda para mantenerlo frío el máximo de tiempo dentro del cuerpo. Al principio entra a cuatro grados y cuando acabamos la cirugía en esos cuarenta y pico minutos normalmente está a veintipocos. Sí, ahora la donan se ha conclut la cirugía y la están despertando. Y ahora pasarán aquí a reanimación un parell o tres duretes y la pujarán hacia la sala. Muy bien, muy bien, muy malo. Y ahora vamos al quirófano del receptor, que lo están acabando de preparar. Portamos el riñón en este tàper que es estéril. En este momento estamos ya en la parte final de las suturas vasculares, con lo cual estamos probablemente como a dos minutos. De que vuelva a entrar sangre en el riñón. Esta es sin duda la parte más, no diría tensión, porque no es tensión, pero sí que nos va a seguir una gran concentración. Ahora estamos acabando la arteria, vamos a desclampar para ver si el riñón tiene buen flujo. Entonces, con este ejecógrafo, con este ejecógrafo lineal, nosotros lo que hacemos es pasar por sobre del riñón y con la tecnología Doppler, que nos enseña como se mueve la sangre dentro de los vasos. Nosotros podemos decirle a los cirugías si está entrando bien la sangre dentro del riñón. Entonces, eso es lo que hacemos con la ecografía Doppler. Entonces, si os fijáis, el riñón ha cambiado y ahora el riñón es de color rosado. Antes, cuando el teníamos, que lo estábamos preparando a dalt, era blanquinoso porque lo habíamos netejado de la sangre, ¿no? Y ahora, actualmente, torna a estar rosado. O sea, cuando hemos hecho estas suturas y hemos abierto estos vasos, se ha omplido de sangre y vuelve a correr la sangre por dentro de los órganos, ¿vale? Y ahora no lo podemos ver, pero está calent. O sea, que vuelve a recuperar la vida. Y de seguida, esperemos que hoy se pueda ver, entonces, este riñón ya comienza a orinar. Pero ya se ve que el color es precioso. Entonces, no veo ningún riesgo para el riñón. O sea, estamos convencidos que va a ir bien, ya produce orina, y ahora vamos a reimplantar, a unir, el ureter con la vejiga. Bueno, es un trabajo en cadena, en equipo. Es fundamental el equipo. Y también se palpa que el equipo, pues, tiene un buen ambiente. Si no, no, eso no funciona. Probablemente, en las próximas doce horas orine cuatro o seis litros y empiece a mejorar su función renal. Y nuestros colegas, los nefrólogos, pues, trabajarán intensamente en evitar que no haya un rechazo. Bueno, ya está operado. Ha ido todo muy bien. No ha habido ninguna incidencia con la cirugía. El ronyo ha agafado buen color, ha comenzado a orinar. Ah, vale, perfecto. Y bueno, ahora estamos acabando de que el despertin, ¿vale? Y un cop el despertin, el pujarán, que para reanimación estará unas tres o cuatro horetes. Vale. La Montserrat pujará una mica abans, pero teniu una mica de marge de tiempo para poder ir a dinar. Un par de bolos, así. Eso mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues, venga. Parlas de materia germana, tú. Vale. Ahora voy a comentar. Muy bien. Sí, bien. El paciente notará un cambio radical en su vida. Empezará a no estar tan cansado, se encontrará mucho mejor. Bueno, es otro mundo. Pues, es muy probable que con este riñón alcance al final de sus días, ¿no? Con lo cual, pues, hemos convertido un paciente, pues, con una enfermedad hereditaria, que siempre le ha estado preocupando. Pues, bueno, vamos a llevarle a su expectativa de vida natural, ¿no? Yo creo que esa es la belleza de la medicina. Sí, bien. Eso es una enfermedad que se une a su vida. Muchas gracias, gracias. Sí. La verdad es que nos vamos aillar, nos vamos a concentrar en lo nuestro. Vamos empatizar poco con la situación que había fuera porque no la vamos a vivir en primera persona de alguien que había quedado reclutado. Nos vamos recloure por la operación, por lo tanto, ya teníamos justificación justo unos días antes. La familia nos llevaba a la comida y nosotros estábamos los dos solos a casa, confinados, y nos cuidábamos uno a otro. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sentimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este confinamiento? Bueno, quién me iba a decir, ¿no? Para desconectar de todo lo que pasó, ha ido de coña, ¿eh? Claro. El único tema era, ¿no? Que teníamos muy claro que por ahí monosupresión y todo, teníamos que estar totalmente aislados, ¿no? De lo que estaba pasando. Exacto. Y nos salimos en dos meses o en tres. Bueno, hasta que acabó. Las únicas visitas aquí y volver para allá. No fue una decisión sencilla la de, al final, tirar para adelante el trasplante, porque fue el último que hicimos antes del periodo de confinamiento. A los cinco días o cuatro estábamos confinados y ya empezaba a sonar mucho el virus. Al final, yo creo que tomamos la decisión adecuada. Realmente fue corta, fue muy corto el ingreso y en casa, bueno, fueron saliendo cosas, pero el estado ya era otro, ¿no? No. Y tú no sé cómo te encuentras. Bueno, la primera semana yo estaba muy contenta por lo bien que estaba él, sobre todo, porque claro, yo estaba con las heridas que me dolían todavía yo. Claro, es que la diferencia era abismal en cómo estaba antes, con un cansancio acumulado, que se llevaba cansado y ahora pues estaba, pero claramente mucho mejor. Ahora ya llevo cuatro meses y prácticamente ya estoy como estaba. ¿Y contenta de haber donado? Absolutamente, vaya. Es que claro, el objetivo es que esté bien y que vaya todo bien, pero aún así, pues es que es lo que teníamos que hacer en ese momento igualmente. ¿Y tú? ¿Eres feliz? La paz o la tranquilidad que he tenido después, yo la asociaría, se podría asociar con felicidad. Felicidad a lo mejor lo asocio a un estado de euforia, ¿no? No es eso, es una tranquilidad mental, un futuro que hay enfocado de otra manera. O sea, la vida la veo absolutamente diferente. La verdad es que el donante vivo, el riñón de donante vivo es un plus y sabemos que esos riñones pues aguantan muchos años y si Dios quiere pues puede durar para toda la vida. Esa sería nuestra parte de ella. Muchas gracias por todo, ¿eh? Porque... Para nosotros es un honor. Nos hemos sentido bien cuidados. Ya ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos y han pasado muchas cosas además, ¿no? Sí, sí, sí. Meses, meses. Han pasado meses, un trasplante, una pandemia... Hemos pasado de todo, ¿eh? Sí. ¿Y ahora cómo estáis? ¿Ya recuperados? Bien, bueno. Sí. Yo ya empecé a trabajar. Estuve de baja dos meses y medio. Pero ya empecé a trabajar y me fue muy bien porque aumenté el tono muscular porque claro, a estar también tan confinados como estuvimos. La dinámica del día a día va bien. Yo pensé que me recuperaría físicamente mucho más rápido, pero bueno, aún me cuesta un poco, pero me encuentro mucho mejor, me encuentro mucho mejor. Digamos, me esfuerzo en activarlo. En tu caso también el hecho de estar en casa, confinado, sin poder hacer nada, ¿esto también afecta la recuperación? En principio el riñón funciona bien. Lo único, este resultado de la creatinina no nos acababa de convencerlo. Con lo cual hemos hecho unas pruebas que nos dicen que el riñón funciona bien, no hay ningún signo de rechazo y poco a poco se está recuperando de la operación. El riñón es que considerarlo un poco, es un órgano, claro, al trasplantarlo, aunque sea un trasplante de vivo, es un órgano que sufre cuando está fuera de un cuerpo humano. Con lo cual probablemente ahora esta mejoría que está habiendo en este momento refleja esto. Desde el punto de vista médico me siento bien, o sea que en vuestras manos estoy, ¿no? Para Montserrat en este momento hacemos una visita a los seis meses y luego a los doce meses. En principio el riñón que ha quedado funciona bien, hace el trabajo de los dos riñones porque se ha ido adaptando y ahora lo vamos siguiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, porque nos cuidas muy bien. Así que un flujero, por favor, por favor. ¿Qué tal? Es una infusión. A ver... ¡Angel, ¿vos una infusión, no? Sí. ¿Vale, lo poso? Es una página que pasa, sí que continúes cap endavant conjuntamente. En salud yo creo que disfrutaremos una mica más en los pequeños momentos, cosa que hasta ahora no habíamos hecho. Al menos por la parte de mi, lo tengo clarísimo. Valorar más cosas que antes pasaba. Corría tanto que ni me n'adonaba. Vemos muy claro que también nos hemos de cuidar. Nos hemos de cuidar y dedicarnos tiempo a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, porque realmente esto nos aporta mucho. Y además ahora lo podemos hacer. Hemos de recuperar todo el tiempo perdido. Hemos de recuperar todo el tiempo. Hemos de recuperar todo el tiempo.